Los comerciantes del centro de abastos de Yaurilla mantienen su centro de trabajo totalmente limpio y ordenado, pese a que desde hace un mes el camión recolector de basura no recoge los residuos del lugar. Esta realidad contrasta con lo que sucede en los mercados del centro de la ciudad de Ica, donde se observan grandes cúmulos de basura. Nos encontramos en el centro de abasto del centro poblado de Yaurilla y a pesar de que hace como un mes el camión recolector de basura no viene por esta zona, hemos encontrado que el mercado se encuentra muy limpio. Vamos a conversar con la presidenta de este centro de abastos, quien nos va a comentar qué acciones vienen realizando para mantener el mercado limpio, a pesar de que hace un mes la población está sufriendo por el recojo de basura que no existe. Tratamos de mantenerlo lo más limpio que podamos, porque aquí nuestros clientes no pueden llevarse una mala imagen. ¿Qué hacemos? Todos los socios llevamos nuestras basuras próximamente a nuestras casas. En el mercado, como usted puede ver, no está sucio, no hay basura. Todos cogemos las bolsas diariamente de la basura y las trasladamos a nuestras viviendas o qué sé yo, ¿no? Vemos la forma de que no perjudiquen a nuestros clientes, porque ya si esto se llena de mosca sería un foco infeccioso para todos, una contaminación muy grande. Y sí, reclamarle, porque el alcalde ya mire, un mes que no viene el recolector de basura, ya no sabemos dónde más acumular basura. Incluso en nuestras casas mismas es un foco infeccioso, porque ¿dónde la podemos poner? Y llevarla a botar a otro lado, a otro sitio donde unos vecinos tampoco no es dable. Lo que pedimos es que el alcalde, por favor, se ponga la mano al pecho y se dé cuenta de cómo nos está tratando, de esta manera que no podemos estar con la basura en nuestras casas. ¿Tienen ustedes multas? Sí, si no incurren dejarnos la basura porque entran perros, ustedes multados de una semana no trabajan, pagan un derecho de multa por acuerdo de asamblea. ¿Ustedes le piden a las autoridades que solucionen ese problema lo más rápido posible? Sí, lo más pronto, porque uno no va a estar encima de toda la basura. Es una enfermedad bien grande para los niños, tanto para adultos, como hasta cuándo. ¿Qué es lo que hace el señor alcalde? Él se siente en el sillón y ya no se mueve. ¿Ustedes merecen vivir en un lugar limpio? Lógicamente. Necesitamos la limpieza. Si no hay limpieza, mejor nada. Y que se vaya mejor el señor alcalde, ¿qué hace? Por gusto. Gracias.